Municipal amaneció como único líder del Torreo Clausura 2022 luego de su victoria a domicilio en la cancha de Xelajú Mario Camposeco, que además registra ocho juegos sin ganar. Cobán Imperial con el empate sin goles frente a Antigua es segundo en la tabla, mientras el campeón Malacateco también empató sin goles ante a Chuapa, que sigue sumando puntos importantes en su lucha por no descender. Comunicaciones rescató la victoria sobre la hora frente a Santa Lucía, gracias a la anotación de Rubilio Castillo por ubicarse cuarto en la tabla. Iztapa fue a golear 5-1 a la nueva Concepción y prácticamente lo puso cerca a la primera división. Finalmente Sololar rescató el empate a dos goles ante Guastatoya en un polémico penal a favor de los locales.